Yo, ¿cuántas veces te he dicho, tienes que conectar con más mujeres? Tienes que empezar a hacer un network de tipas con las que estás hablando. Y no te estoy diciendo que empieces a hacer novios con ella y le metas cuernos. No, no, no. Estás hablando. No estás con nadie. Ves que esto va a incrementar tu habilidad de poder hablar con tipas y te va a remover esa mentalidad de estar obsesionado con solo una tipa que te trae tantos problemas. Pero ahora tu siguiente problema que estás pensando, José, bueno, ok, voy a hacer lo que dijiste, ¿a dónde las hallo? Yo, no entiendo. Hoy en día te voy a enseñar a dónde puedes hallar chicas fácilmente. Empecemos. Uno, cambia tu mentalidad. Esto es lo más importante. No te enganches en Vanessa. No te enganches en Nicole. Sí, son bonitas, muchachos, pero te prometo que hay miles más, millones igual de bonitas y no más bonitas que esa. Esa no es la última Coca-Cola del desierto. Hay Fanta, hay Sprite, hay ginger ale, hay Pepsi, muchachos. Hay para probar aquí y no quiero que te enfoques con solo una. Tienes que empezar a aprender. Esto nos lleva al número dos. TikTok. Me oigo bien, muchachos. TikTok. TikTok es el mejor aplicación para citas. Mejor que Hinge. Mejor que Tinder. Mejor que Bumble. Tienes que entender algo, muchachos. Que estas aplicaciones de dating usualmente no van a tener las mujeres más bellas del mundo. Las mujeres más bellas, las 7, 8, 9, 10, no necesitan Tinder. No necesitan Hinge. Queriendo decir que lo que estás viendo que es lo más bonito de Tinder, no va a ser lo más bonito que vas a hallar en Instagram y lo que vas a hallar en TikTok. Encima de cuando vas a Tinder, las más bonitas, ellas tienen 300 matches. De aquí que te haya tu perfil, vas a perder tu tiempo. Pero en TikTok, en Instagram, es así de fácil. Y la razón por la cual TikTok es mejor que Instagram es por el algoritmo, muchachos. Es que el algoritmo te recomienda a diferentes personas orgánicamente que no son famosas. No son Instagram models. No tienen 100,000 seguidores, sino te las recomiendan y usualmente están alrededor de tu área. Casi siempre, muchachos, ustedes van a sus Instagram y van a ver que solo tienen 5,000, 10,000 seguidores. Y es tan fácil poderles mandar un mensaje y empezar una conversación ahí. Ahora, muchachos, cuando se conecten, cuando se miren finalmente en persona, quieres estar listo. Quieres estar listo en todas puntas, en tu estilo, en tu confianza y en tu higiene. Especialmente en las áreas que no se mira. Y ves que con nuestra compañía Medscape, muchachos, hemos estado ayudando a hombres mundialmente, millones de ellos, para que estén listos para lo que sea. Ves que con nuestra trimiadora Medscape, que es la mejor en el mundo, te puedes rasurar todas tus partes privadas sin ningún problema y sin tener que tener miedo que te vas a chipear tus bolas, muchachos. ¿Usted cree que yo voy a ser parte de una compañía que diseñe un producto que te va a chipear a tus amiguitos? ¡Claro que no! Nuestra compañía Medscape diseñó el primer trimiadora para hombre, diseñada para hombre, asegurándose que tenga ese Nick Proof Technology. Esa tecnología para evitar que te peizque las bolas cuando te las estás rasurando, como cualquier otra rasuradora. Muchachos, si te quieres ver bien, con y sin ropa, tienes que tener Medscape. Si no tienes esa trimiadora en tu baño, muchachos, haz el cambio hoy. Si cliqueas el link que está ahí abajo, vas a ver nuestro paquete perfecto 4.0, a donde viene nuestra nueva Lawn Mower 4.0, que es la más nueva con la mejor tecnología que hemos sacado. También viene con dos productos de aseo, un jabón corporal y un desodorante para tus bolas. Muchachos, desodorante para tus bolas, porque ahora no solo te vas a ver bien sin ropa, vas a oler bien en todas partes de tu cuerpo, que eso, eso es irresistible. Si quieres chequear eso, todo eso va a venir un paquete más 20% off, más envío gratis si vives en Estados Unidos. Les voy a dejar el link que está ahí abajo. Tres, cafeterías. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta a las chicas? El café, Starbucks. Muchachos, las chicas más bonitas siempre andan con una copa de Starbucks. Esto es, pero, 100%. Y si usted no está yendo a un Starbucks, quiero que vaya a un Starbucks en la mañana. Especialmente si vives en una ciudad. Ve a la mañana, a como las 8 de la mañana, antes del trabajo o antes del colegio. Yo te prometo, la calidad y la cantidad de mujer que va a entrar de esa habitación va a ser sorprendente y fácil para ti para poder conectar con ellas. Y ponte a pensar cuántos Starbucks hay o cafeterías hay. Puedes ir a una diferente todos los días de la semana que ni te van a reconocer para ponerte en práctica. Cuatro, actividades, hobbies, eventos, muchachos. Esto es una de las mejores áreas de conectar porque ya estás conectando con gente que están del mismo interés. Por ejemplo, digamos el gimnasio. Obviamente, si usted y ella están yendo al gimnasio, ya tienen algo en común. Ya tienes algo para poder conectar con ella. Si ustedes van a jugar chess, van a jugar tenis, van a jugar lo que sea. Y ahí es un grupo o un evento que ahí te puedes meter en Facebook y vas a hallar grupos para lo que sea. Hay grupos, pero para todo tipo de interés, muchachos. Y usted empieza a ir a estos grupos semanalmente, todas las semanas. No solo vas a ser más amigos. Vas a conocer a más gente que está adentro de tus intereses que lo va a ser fácil poder conectar con ellas. Cinco, en público. Ves que esta es una de las más, lo dejé al final porque es una de las más difíciles ya que estás haciendo algo que no tienes conexión. Y cuando digo en público, estoy hablando, estás caminando por la calle, miras a una tipa y vas a hablar con ella. O estás en el parque o vas al mall. Ves que aquí es diferente porque no tienes ningún punto de referencia. Con la cafetería sabes que aman el café. Con el gimnasio sabes que aman el gimnasio y usted también. Tienen algo de conexión. Pero con gente en público no tienes nada, pero es una de las mejores formas ya que ayuda a tus hábitos sociales, a tus hábitos de conversionalista. Porque vas a tener que poder empezar una conversación de la nada. Y eso toma asqueo, muchachos. Eso toma práctica. Y lo bueno con esto es que si te rechazan, muchachos, no la vas a volver a ver en tu vida queriendo decir que es una de las mejores formas de practicar que nos lleva al número 6 y es en la escuela. Esta la dejé en último por una razón. Porque es igual de difícil del público, pero todavía más difícil porque ahora la tienes que ver todos los días. Ves que yo no recomiendo que practiques en la escuela porque si empiezas a practicar con todos, vas a ser el tipo raro que anda tirándole chispiritos y anda coqueteando con todas las mujeres. Van a saber yo, ese es el tipo que no te quieres acercarte. Especialmente si te rechazan. Eso es algo que todo el mundo se te va a reír. Y por eso la dejé de último. Ya cuando hayas practicado todo esto, que es incrementado tu confianza y tu nivel de conversación y tu nivel social, ahí se te hace fácil llegar al número 6 y poder conectar con cualquier tipa porque ya tienes ese esqueo. Muchachos, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar mi like abajo y no se olviden de chequear nuestra compañía Manscaped que se la voy a dejar linkada abajo también. Gracias por ver el video.